Luego, ahora, luchemos. Ven. ¡Hermanos! ¡No hace falta que luchemos! Es inútil razonar, Darin. Les han mentido a todos. ¡Debemos marcharnos ya! ¡Hermanos! 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 ¡Deprisa! ¡No tengo nada! ¡Donde, desde! ¡Habien visto por donde me ha ido! ¡Mierda! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Cuidado! ¡Puedo! 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 ¡No te tengo miedo! ¡Quiero morir! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Te debo! Todo avance de cuchillos. Adiós. ¡Sígueme! ¡Dios, diablos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Saldíseme de vivir, por favor! Es que el cuchillo es el cuchillo. ¡Asesino! ¡Atención! ¡Alejate de mí! ¡Es hora de irse! ¡Mierda! ¡Vete ya! ¿Fue Abbas quien mató a mi hermano? ¡El fruto será mío, Altair! ¡Así como tu cabeza, por toda la deshonra que has ocasionado a mi familia! ¡No podrás huir siempre! ¡Ni de nosotros, ni de tus mentiras! ¡Maria! ¡Amor mío! Altair perdió, por la ira y la traición, a sus seres más queridos. Mas siguió adelante. Nunca he sentido semejante dolor. Quizá porque mi corazón es demasiado duro para arriesgarse a la dicha del verdadero amor. ¡Au! ¡Au! ¡No me pilla esto! ¡Au! 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 Que le voy a해서 a los cielos! Me pilla esta aquí ella, si aparecenこの赤 colours! No. 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 Vaya que estoy. No. 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 Vale. A presa. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Necesitas asistencia médica? ¿Ha bebido demasiado café? ¡Oh! Parece muy peligroso, ¿no? Pero bueno, esto no se ve cada día. ¡No, por favor! ¡Lo siento! ¡Me iré! ¿Lo siento yo? ¡Suscríbete! ¡Se va a hacer daño! ¿No es peligroso? Ok. ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¿Tampoco se habla que no he hecho ni poquísimo caso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Señorizando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señorizando! Vaya, ¿qué estará haciendo? A esto, a lo de los asesinos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Ah! ¡Mala jugada! ¡Vamos!